Hablemos de motores Adrián Díaz Y categoría 50 centímetros cúbicos Bien Adrián, para que nos hable un poquito Cómo estuvo la primera gil de competencia Estuvo muy Feo, porque la moto Me... tuvo una falla Y salí de último Pero tuve que Dar todo lo que yo puedo Y pues Pude quedar de primero En una pista muy barrialosa Un poquito acerca cuánto tiempo Practicando motocross y de qué parte de Costa Rica es usted Yo llevo Cuatro años y soy de Escazú Cómo empezó en el motocross usted Cómo fue esas primeras competencias Empecé porque Mi papá veía Videos de motocross Y quiso que yo entrenara Y empecé en una pico Y en un parque A nivel de la clasificación en general Cómo va Voy de primero Y estuvo Fácil y a la vez no Un poquito Cómo se prepara Usted cómo entrena Entre semana Yo entreno Sábado y domingo Después de mis partidos de fútbol Y a veces entre semana Vengo a las A una pista que se llama La pista Carmona Y O voy a la Pista De la carrera nacional Perfectísimo Un mensaje para que los niños se involucren en la práctica del motocross De que el motocross es Muy extremo Pero también es Divertido Y uno aprende Cómo se siente Saltar No sé Uno puede ser famoso Y puede ir A los lugares Que uno quiere viajar Desde chiquito La motocross ¿Qué motocross Es? La 50 La Cobra 2022 Perfecto Éxito Gracias Gracias Hablemos de motores